Con todo corazón y sentimiento, espero y les guste. Ok, gracias por su atención y por sus aplausos. Nunca jamás en la vida me habían aplaudido tan fuerte como ahora, pero muchísimas gracias. Sí, ellos están tomando café. Sí, está bien, está bien. Y entonces se los ha reanimado, por lo que aplausen mucho. Trajeron lo que más me gusta. Gracias. A tu salud, chente. Muy poquito, muy poquito. Otro para la dama. No, 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 no. Otro para la dama. DJ, por favor, pónganmelo. Muchas gracias, Chente, los legales de atrás, rancho. No, al contrario, bienvenido, muchachos, igual como que estoy encontrado, aunque a mí me dieron a que te meten los cielos en el mar. Somos del norte, y me atabamos en ti, vamos a vivir aquí en ti. No lo envuelamos el futuro de los muros de hasta en el día, sin ti. Vamos a deslizarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 dice gracias pero ya no puedo porque ya puse la calificación tenía que ser antes si va a comprar a un juez tiene que ser antes no después vamos a ver qué le pareció a usted chistín la creatividad le puse 9.5 el desempeño le puse 6.10 6.10 no le gustó no le gustó interacción con el público no escuché a nadie solo uno solo a juanga le gustó pero yo pero yo dije mi modo y le puse en una por lástima por lástima acabó el alumno que aplaudió que fue la huanga en el vestuario le di 10 en la creatividad también en el desempeño 7 y en la interacción con el público 5.10 ya es mejor que uno vamos a ver ok 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 por la mesa y todo eso desempeño 8.5 y interacción con el público 6 no, interacción con el público 1.5 aquí en el 10 vamos a ver el vestuario 8.5 ahí vamos se va, se va va bien de actividad 9 por todo el el cuadro después que hiciste 9, el montaje el montaje, el desempeño también 9 interacción con el público si hay 100.5 eso falta actuar con el público no le gusta tomar no le gusta tomar al público no, solo le gusta tomar al público no preguntaste creo yo que hicieron un compañero ya, bueno ya la acabaron ay Dios la regó y la acabaron bueno, muchísimas gracias bueno entonces ese fue Chente sin bigote si, ya estamos bien Johanna, ese es el tuyo no, ese es el tuyo Chente este es el mío ay no ok vaya vamos a esperar que Chente lleve su mesa porque ok ahora si quien en el fin ah ah ajá Ahhhh 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 Quiero ver Ahhhh Ahhhh Como dijo en las arcas, yo digo que no Ay, yo no sé Yo no sé Vaya Entonces, ahora Vamos a llamar A la siguiente artista Internacional Traído Desde Muy lejos Para todo el salvador Ok Como ustedes Este te la llevan o no este la La Vicenta Ay Vicenta, te llevaste uno y dejaste el otro No, no fue Vicente Chenta Qué loco Espérate Es que este Chente era más borracho que Vicente Nada que ver con Vicente También, pero el público pide Para la próxima ronda Para la otra ronda Es que este fue la versión de Chente borracho Esto nomás Vaya Con ustedes, señoras y señores Llamamos hasta aquí Ahhh Rocío Durga Ya ves que no es el café Es la huevonada de todo el público Rocío Durga ¡Venga! Br recess Étero ¡Venga!